El siguiente es un premio especial para un proyecto que estrecha los lazos de nuestra universidad con la comunidad, capacitando a jóvenes de barrios cercanos para producir noticias televisivas. La universidad ejecuta junto a escuelas, organizaciones sociales y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Quilmes, buscando generar una conciencia crítica sobre la producción informativa y el papel que la información juega en la sociedad. En sus propias palabras nos dicen, queremos democratizar la palabra y producir nuestras propias imágenes, que nos identifiquen, contar lo que pasa en los barrios desde los ojos de sus protagonistas, porque queremos transformar la comunicación, porque la universidad y los barrios queremos una televisión pública y democrática. Saludemos con un fuerte aplauso a los integrantes del ciclo Cronistas Barriales. Entrega este reconocimiento el doctor Mario Lozano. ¡Y ahí viene la banda! ¡Aplausos! 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 La dejo acá mi compañera Sara. Bueno, buenas noches. Queríamos contar varias realidades, que la verdad que muchos puntos de los barrios, más los nuestros, solo marcan cuando hay delincuencias o hay algún tipo de crímenes. Nosotros queríamos demostrar que hay varios puntos de vista donde vecinos se juntan, armas culturales, arman muchas cosas para que los barrios puedan estar o seguir formándose o seguir teniendo mucho mejores vistas, sino que progresar, ver cómo los vecinos se esfuerzan en progresar y sacar a muchos jóvenes, muchos centros, son compañeros nuestros, que nos cuentan, los cuales son entrevistados, nos cuentan muchas historias de cómo los jóvenes fueron saliendo de las drogas, hoy tienen un buen trabajo, terminaron el secundario, gracias a esos centros que los vecinos se juntaron y quieren enseñar diferentes puntos de vista. Y también quería aclarar que no por tener una gorra, como dicen todos, somos delincuentes o somos jóvenes perdidos, solo quería decir que podríamos tener una gorra y ser jóvenes participantes en algo o simplemente tenerla porque la queremos tener, no que nos pongan ya una causa por usar una gorrita. Bueno, nosotros queríamos presentar algo de lo que es Cronistas Barriales. Hola, yo también, nosotros con mi compañero Erick pertenecemos a Cronistas Barriales, somos los que hacemos los grafitis y rapeamos y mostramos todo lo que es el arte urbano, que en realidad la adolescencia no quedó en la nada, que no estábamos en una esquina porque fumamos fason y tampoco porque tomamos nada. O sea, nosotros somos adolescentes y lo único que hacemos es pintar, expresarnos, rapear, y no es que rapeamos como, no, que la mina esta porque está así vestida o porque aquel, no, nosotros rapeamos porque queremos sacar lo que tenemos adentro y cómo nos sentimos oprimidos por la sociedad. Bueno, ahí vamos a rapear. Y no, y la pista, o sea, la pista. Mira, esto es para los pibes que nos sentimos discriminados y así nos desahogamos. Esto es para los pibes que nos sentimos discriminados, que por vestirnos con gorritas estamos de al lado. Loco, ¿qué pasa? A nosotros ya nos duele la sencilla de hablar de tanto que nos oprime la puta policía. Digo la palabra puta porque es lo que yo siento, lo lamento, loco, ¿qué pasa? Y entonces en el excremento nos sentamos, no, ni a gancho, siempre con los bollos. Sí, acá, Cronistas Barriales para demostrarlo cuando no hay luz o se tapa el arroyo. Es así, loco, acá no hay rollo de película, solamente nosotros demostramos cómo nos golpean con sus golpes y nos sentimos que se nos van clavando las clavículas. Lo lamento, ¿qué pasa? Y entonces me siento un chancho, que me discriminen por mis tatuajes, por mi ropa de ancho. Lo lamento, loco, estas rimas son como las arcillas, no discriminas porque vivimos en un pasillo de la villa. Cualquiera, ¿y entonces qué pasa? La noción, nosotros contamos la verdad, no sale en la televisión. Olvídate, esto es así, loco, ¿qué pasa? Esto no sale en peli. En la tele solamente demuestran a la Pampita y al Moabólico de Tinelli, que están hablando todo el día de Betonga. Lo lamento, a mí esto me lo paso por la poronga, lo digo corta. Entonces, ¿qué pasa? A mí nada me ata. Eh, mirá, no porque tenga tatuajes soy rata. Solamente los que más roban son los que están en el gobierno con saco y corbata. Olvídate, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa? No me amarro. Sí, porque vivo en una maldita calle de barro. ¿Qué pasa? Me siento más antiguo y olvidado y más demacrado que los aztecas. Salgo, no tengo las bolsini, pero digo mi verdad con mi micrófono saliendo a otra villa andando en bicicleta. Con mis grafiti acá en la city, con mi compañero Eric. ¿Y andamos? Yo, 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 yo. Ay, Dios, ay, Dios. Que ahí estamos acá con cronistas barriales. Nos ponemos los pantalones y nos sacamos los pañales. Es hora de ver la realidad más allá, más allá de la frontera, hermano. Date cuenta, es verdad, la gente roba más de la cuenta y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Es hora de abrir los ojos, nada de cerrarlos. Ir más allá y también rapearlos. No me importa nada, solamente vengo con mi manada. Vos fíjate, no somos ninguno chorro, solamente somos pibes de barrio que disfrutamos diario nuestra juventud. Date cuenta, hoy es la actitud, nueva cultura. La cultura crece, pero los jóvenes desvanecen por la pintura. No, eso nos da vida a nosotros porque somos verdaderos ras, pero date cuenta, no me desespero porque tengo algo que se llama huevo. Vos fíjate, estos nos roban y nosotros no nos dormimos, solamente te damos bolas porque es lo que necesitan. Solamente, eh, eh. Y entonces, olvídate, las palabras no me ahorro. Sí, de repente nos mata un policía y supuestamente porque somos chorro, nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Mi rima, ¿para dónde irás? Laburo, tatuó y para llevar a mi casa al pan. Olvídate y entonces salgo de los escombros. El laburo te pagan muchos en menos. Imagínate lo que mi viejo lleva sobre el hombro. No pasa nada, yo no me amarro. Muchos tienen miedo porque cruzamos al lado de ellos con carros, nada que ver. Gracias, chicos. Felicitaciones a todo el equipo. ¿Qué hizo posible? Un solo, una cosita. Aguante que no hay que estar real, eh. La Secretaría de Salud Social del municipio no participa más. Capaz prefiere los programas de cocina. Quedó claro. Gracias. Un aplauso, entonces. Bueno, primeramente, queremos agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes que gracias a todos ellos, a los chicos de producción, a los que nos ayudan día a día, a Juan, a Dani, que la verdad que nos convocaron desde que somos de la universidad, muchos somos de la primaria. Yo estuve en la secundaria cuando inicié todo esto. Y la verdad, muchas gracias por esta oportunidad a la cual nos dieron de poder seguir y queremos seguir contando nuestras historias de muchos puntos de vista. Y gracias a todos ustedes porque sus miradas para nosotros son muy importantes porque sabemos que alguien del otro lado nos escucha, nos ve. Muchas gracias, chicos. Bueno, para terminar, la verdad que como es rector de esta casa es un gran orgullo poder entregarle el premio a estos chicos, a los productores, a quienes trabajan en la universidad, con cronistas barriales, un proyecto del que todos los integrantes de esta casa nos sentimos sumamente orgullosos. No se puede decir más cosas que las que dijeron ellos y más claro de lo que ellos dijeron y rapearon. Quiero felicitarlos, la verdad que me emociona hasta las lágrimas escucharlo y decirles que esto es parte de lo que tanto hablamos hoy de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, de la nuestra, no de la podada que le pegó este gobierno. Una de las primeras acciones que hizo el gobierno de la derecha que hoy gobierna la Argentina es poder sacar de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual su parte sustancial, la parte que impedía o trataba de impedir la generación de monopolios de la información. Monopolios o oligopolios, para decirlo en términos más concretos, que impiden que lo que estos chicos hacen se vea, se difunda, se transporte y que cada uno de nosotros, además de ser un observador y ser un partícipe pasivo de eso que llamamos la pantalla boba, sea al mismo tiempo un participante activo y pueda construir su propia información desde el lugar de cada uno. Como hicieron cada uno de los participantes de los premios anteriores que dimos en esta universidad, mostrando los olores, los colores, los sabores, los sentimientos y las formas de hablar de cada una de las partes de nuestro territorio, construyendo cultura en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros pueblos. No esperando que esa cultura esté mediada por la gran urbe. La contaban cada uno de ellos, como están haciendo estos chicos. Otra cosa, el otro hecho que a mí también me golpeó mucho, de los primeros que hizo este gobierno, es cuando una represión, en diciembre, ¿se acuerdan? En el Bajo Flores, atacó a chicos como ellos que estaban disfrutando y aprendiendo en una murga, sacando a esos chicos de las peores cosas que los barrios peores que tenemos nosotros les ofrecen. Y cuando esa represión de la gendarmería, en ese caso, ocurrió, el gobierno nacional, en lugar de reprender a las fuerzas de seguridad, la justificó. Y le abrió, de esta manera, la caja de Pandora a la peor parte de las fuerzas de seguridad. Si les pueden pegar a los chicos, pueden hacer cualquier cosa. Detener a Milagro Sala, amenazar a los hijos de nuestros dirigentes sindicales y a los nietos. Cualquier cosa vale. Y lo que dijeron estos chicos acá es la consecuencia de ese hecho. La policía, la peor parte de nuestra policía, está atacando a los chicos de nuestros barrios de una forma que no sale en ningún programa televisivo. Con la excepción de C5N. Y te queremos agradecer, Roberto, en tu nombre, ese canal. Y por eso los invitamos aquí, porque es uno de los pocos focos donde se puede escuchar. Y también les queremos agradecer a todos nuestros actores, a todos los actores que hacen, como al decir de Lalo, que nos llenan de pavadas, de las pavadas que son esenciales para que nosotros podamos ser felices. Y en esa felicidad, como también dijeron muchos, que vamos a construir el futuro. Un futuro mejor. Para ellos, para nosotros y para todo el pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, chicos. Felicitaciones a todos. Cronistas Barriales, la mención especial de estos premios. Que ahora sí, llegó a su fin. Universidad Nacional de Quilmes. Gracias, gracias, gracias. Pido un aplauso enorme. Porque hay un enorme esfuerzo por parte de todos los que hacen este premio. Cada año un poquito más. Gracias, chicos.